Muy buenas, descapas y descapos, bienvenidos un día más al canal de Un Descapa Entre Fogones y hoy vamos a preparar un rico bacalao al ajo arriero a la navarra. Así que si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. Lo primero que haremos será poner el bacalao a escaldar, para ello ponemos agua a hervir, añadimos el bacalao y en cuanto el agua empiece a hervir dejamos que se cueza durante un minuto. Yo estoy utilizando un bacalao de salado congelado. Pasado ese minuto sacamos el bacalao y reservamos. Después vamos a trocear las verduras. Cogemos el pimiento rojo, le quitamos las semillas, hacemos unas tiras y después hacemos unos cuadraditos más o menos de este tamaño. a medida que vamos cortando la verdura la vamos reservando. hacemos lo mismo con el pimiento verde. le quitamos las semillas y la parte blanca. y hacemos trocitos. y hacemos trocitos. y reservamos. y reservamos. ahora cogemos una cebolla, ahora cogemos una cebolla, la partimos por la mitad, le quitamos los extremos, y le quitamos la primera capa. y le quitamos la primera capa. y troceamos de un tamaño similar al de los pimientos. ahora cogemos el pimiento verde. Después pelamos una patata y la troceamos en lascas. Más o menos de este tamaño. Ahora añadimos un buen chorro de aceite en una cazuela. Y añadimos las verduras troceadas. Más o menos de este tamaño. Añadimos pizca de sal y dejamos que se vaya pochando a fuego medio bajo. Casi se me olvida uno de los ingredientes más importantes de esta receta. Ahora, el ajo. Pero no pasa nada. Cogemos unos tres o cuatro dientes de ajo, los troceamos y los incorporamos a la cazuela con las verduras. Mientras se va pochando la verdura, cogemos el bacalao, que ya estará frío. Le quitamos la piel. Y lo desmigramos con las manos. Una vez desmigado, lo reservamos. Ahora, cogemos una guindilla cayena y la añadimos a la cazuela en trocitos pequeños. Si no queréis añadirle picante, este paso lo podéis omitir. Le añadimos la salsa de tomate y la pulpa de pimiento choricero. ¡Suscríbete al canal! Removemos bien y dejamos que se siga rehogando unos cinco minutos. Después, añadimos el bacalao desmigado y dejamos que se cocine todo conjuntamente unos tres minutos. Y este sería el resultado de un riquísimo bacalao al ajo arriero al estilo navarro. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!